En prisión, entonces estuve en la granja y hay muchas cosas que puede denunciar porque yo fui testigo del robo que hizo Siris Luna, del cual ya no digo nada Bukele yo estaba ese día en la granja de Santana cuando esto pasó Siris Luna cuando él llegó a robar, esa noche es la única noche que en la granja de Santana se fue la luz Nunca se había ido la luz ahí, nunca se ha ido, entonces lo hice en cumplicidad con el que estaba de director en ese día y nosotros como internos fuimos obligados a ir a empacar lo que él se robó porque si no nos daban regresión, regresión es que te regresan de ese lugar que has ganado con esfuerzo y buena conducta te regresan al lugar ordinario, donde has estado sufriendo entonces es como que si en vano te portas bien porque ellos en vez de ayudarte te dan la espalda o si es posible te pegan una patada en el culo, así es la situación entonces sabemos muchos testigos de eso y no hemos podido denunciar porque solo la de perder como pobre entonces son cosas que si le sirven publiquelas y le agradezco ahí, que Dios me lo bendiga y siga adelante yo fui su seguidor este bukele de ese culero de Osiris Luna no dijo nada y quedó eso así como que si nunca pasó nada y el mismo ahora dice, le bota las colchonetas y yo no le estoy hablando a usted hermano por pandilleros porque realmente hay que aceptar que ellos le han hecho mucho daño a la sociedad aquí en El Salvador pero estoy hablando por la gente inocente o por gente que realmente está ahí adentro y ha querido cambiar ha querido mostrar una muestra de cambio y no hay oportunidad en este gobierno de nada simple y sencillamente opresión y opresión entonces como es que él se queda callado con eso, como es que se queda callado con lo de Marroquín como es que se queda callado con esto que ha salido en la lista de Engel con los casos de corrupción, porque de eso no dice nada entonces son muchas cosas que uno está viviendo aquí realmente y que los cerotes salvadoreños que lleguen allá a pedir la elección allá no saben lo que nosotros estamos sufriendo aquí con todas y muchas cosas que este culero del gobierno está haciendo